¡Apúrese! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dios te salve María, llena eres tú de gracia, el Señor está contigo, bendita tú, sí bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre mía, espejo de justicia, aurora de la gracia, bendícenos y bendice a Guatemala. ¡Gracias! 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 Gracias.